Queremos conocer a esta joven estrella, o mejor dicho, presentarla a todo el mundo, porque ahora los chefs se han convertido en las nuevas celebridades, y esta es una celebridad. Con tan solo 35 años, empezó a los 23, puso su primer restaurante, empezó trabajando desde los 16 años, pero a los 23 ya tenía un ahorro suficiente para abrir su primer restaurante, llamado El Cielo, en Medellín, su Medellín natal. Y le dio tanto éxito, el primer restaurante vanguardista en Colombia, que hoy es considerado uno de los 50 mejores chefs, uno de los 50 mejores restaurantes, va a venir aquí a traer la experiencia del cielo a República Dominicana el próximo junio, y en este momento, ya tiene uno en Bogotá, tiene otro en Miami, le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Barrientos. Bienvenido, Juan Manuel Cielo. Hola, 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 bienvenido. ¡Colombiano! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo estaba en el bar, preparándoles todo. ¡Ay, gracias! ¿Qué nos vas a probar? Señores, digo, ¿qué nos vas a hacer? Porque la verdad es que cuando yo estaba viendo los videos, Juan Manuel, tú tienes un restaurante que es único, tiene mucha fama en Miami, todo el mundo habla de él, pero también en Colombia hay mucha gente que está yendo de República Dominicana a vivir la experiencia culinaria a estas ciudades. Sí, tenemos muchos clientes. Y me llamó la atención que es una experiencia sensorial al mismo tiempo que una culinaria. Lo vamos a explicar. No es un restaurante común y corriente. Y lo que se vive ahí no es un asunto de ir a cenar y te vas, por más buena que sea la cena. Pero antes de eso, son dos sellas que tú tienes entre los cielos y otros tipos de restaurantes. Llama la atención que a tan joven edad haya sido tan exitoso. Uno dice, bueno, pues es un niño de mamá y papá que le abrieron el restaurante, que lo han empujado, que le han pagado esto y aquello. Pero cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste tú a la cocina y cuándo empezaste a trabajar? Bueno, yo empecé a los 12 años a trabajar con mi padre. Pues uno no trabaja a los 12 años, pero siempre iba a aprender a escuchar. Y a los 16 me quitó la mesada y me dio un salario. Entonces yo tenía que salir del colegio e ir a la oficina de él a trabajar. Y eso me formó durante 8 años, como hasta los 24, 25 años. Y no, hasta los 24. En ese momento yo empecé a estudiar cocina por hobby, pero trabajaba con él en comercio internacional. Él tiene una empresa hace 30 años de venta de papel periódico para las industrias del periódico, para los periódicos de Latinoamérica, la industria de cajas, de plásticos. Yo trabajaba en la división de plásticos. Y trabajaba en negocio, en comercio internacional, en importaciones y exportaciones. Y empecé a estudiar cocina por hobby. Siempre fui muy inquieto y pasé por 6 colegios y 3 universidades. O sea, pasaste significa que te botaban de uno y otro y otro. Pero tuve la ventaja, mi mamá me enseñaba matemáticas en el carro, como cantando. Y yo le cogí como amor a los números. Entonces siempre he sido muy bueno para los números. Entonces por eso fue que empecé a estudiar primero. Después de que me salí del colegio, bueno, me logré graduar. Te lograste graduar, ¿ves escuchaste? Sí, sí, gracias a Dios. Tú lo dices como que fue un gran proezo. Tú estuviste a punto de morir, has estado a punto de morir en varias ocasiones. Como 10 veces, más o menos. 10 veces, o sea, inquieto, inquieto. Sí, una vez me ahogué buceando como a 60 pies. Me tuvieron que sacar, pues logré salir y después me tuvieron que meter a una cámara hiperbárica. Una vez me caí un parapente, otra vez me accidenté como a 170 kilómetros en una moto. ¿De puertos extremos? Como, no, eso fue un accidente. Otra vez, otro accidente en carro, como a 210 kilómetros. Ya. Algunos episodios. Muchachito difícil. O sea, me imagino que oveja negra en la familia, el niño es complicado, es difícil. Sí, era muy inquieto, la verdad. Nadie se iba a imaginar que luego se iba a convertir en la cabeza de la empresa familiar. Sigue por ahí, cuéntanos cómo fue. Bueno, no, mira, yo creo que pasaban varias cosas en mi adolescencia. Una era que, por un lado, era muy inquieto y, como dices tú, la oveja negra, pero mi madre siempre nos enseñó ninguna religión, sino una base espiritual a partir de la meditación. Entonces, era a partir de la toma de conciencia y del trabajo social. Entonces, nosotros ayudábamos otras familias y así. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con mi padre, pues teníamos algunas familias que ayudábamos, que tenían necesidades. Y hay un momento en el que yo, pues, termino, no, termino el primer año de ingeniería. Me iba muy bien porque, además, sobre cinco tenía el promedio cuatro con dos, lo cual en la mejor escuela de ingeniería de Colombia era altísimo. Pero yo estaba aburrido y yo decía, no, a mí esto no me gusta. Y le dije a mi papá, papá, yo me voy a salir y ya yo me voy a quedar trabajando con usted. Pues yo ya manejaba un negocio de varios millones de dólares en ventas en su división. Y yo le dije, no, pues este es mi futuro. Yo, de hecho, tenía 18 años y recibía a los pasantes de 23, 24, 25. Y era yo el que les enseñaba 18 años de importaciones, de puertos, de exportaciones, de, digamos que todo el tema impositivo, etc. Entonces, yo le dije a mi papá, no, yo me voy a dedicar a trabajar y ya. Y mi padre me dice, la mejor etapa que yo tuve en mi vida fue la universidad. Y ahí tengo grandes amigos, independiente de muchas cosas. Métase a una carrera en la que usted disfrute hacerlo y no importa que usted no se vaya a graduar. Y eso cambia las reglas del juego completamente para un adolescente, porque los papás te están diciendo, escoja la carrera que yo llevo muchos años ahorrando para yo pagarle, para que usted se gradúe y viva de ella, porque esa es la presión familiar. Claro. Y él cambia las reglas de juego diciéndome, escoja una cosa de la cual no se tiene que graduar, no me tiene que traer un título y solo que usted disfrute, vaya y haga amigos. Porque yo ya tenía resuelto la parte laboral, trabajando al lado de él en comercio internacional. Entonces, yo escojo la carrera más lúdica y la que más me gustaba, porque me encantaba comer, que es cocina. Y me meto a cocina, pero por hobby. Y lo vio con buenos ojos. Sí, no, porque es que yo, a pesar de haber sido demasiado inquieto en deportes extremos y en todas estas cosas, siempre he sido muy responsable para trabajar. Y siempre me he tomado el trabajo muy en serio. Entonces, él sabía que yo pasara lo que pasara en la universidad, yo iba a responder siempre por el trabajo. Y así pasó. A mí me terminaron echando de la escuela de cocina, porque para mí era más importante el trabajo. Yo me llamaba un cliente a pedirme un contenedor de plásticos y yo me salía de la clase de cocina, respondía y decía, listo, ok. Y tomaba la orden, montaba el pedido y cuando iba a volver a entrar, me habían cerrado con seguro la puerta de la cocina. Y me decían, usted ya se queda afuera porque usted no se toma esto en serio. Y entonces me echaron y yo en ese momento, también pro hobby, por querer aprenderme, fui a trabajar con un chef japonés muy bueno, que es uno de los mejores chefs japoneses del mundo, que se llama Iwo Komijama. Con él trabajé como asistente de él como dos años y luego tuve la oportunidad de hacer un stage en San Sebastián, en España, en Arzac. También lo hacía por hobby, también llegaba a montar pedidos, a cotizar, a revisar informes en el computador. Era una época bastante graciosa y... Hacías las dos cosas. Tú platicabas lo otro por hobby y te dedicabas al trabajo. Sí, obviamente cuando tú estás montado en un restaurante como Arzac, que trabajas 16 horas al día, llegas una hora, revisas, duermes lo que te quedó y otra hora de bus y vuelves a trabajar 16 horas. En ese periodo, digamos que yo entregué un poco el trabajo, pero cuando volví, volví y lo retomé. Y empecé a escribir el proyecto del cielo porque yo lo tenía como un sueño, desde el principio, desde que tenía como 19 años, pero ya en ese momento tenía 23 o 22. Entonces empiezo a escribir el proyecto del cielo por hobby y digo yo algún día quiero tener un restaurante de cocina vanguardia, cocina creativa, donde yo me las oye, no tenga que seguir recetas de ningún profesor ni de nada. Y realmente, bueno, ahí está el restaurante. Monté el salón así como lo están viendo hoy ustedes ahí. Ese fue el primero, el de Medellín. Ese fue el primero y me quedé sin dinero para comprar la cocina. Entonces me fui y compré un carro de perros en el centro, pues que es en el centro de Medellín, donde hay como esas ventas y le quité las llantas del carro, lo metí dentro de la cocina y yo tenía un carro de perros y al lado un rotovaporador, que es lo último en tecnología, una máquina empacadora al vacío y un termocirculador. O sea, yo tenía en una mesa de madera los tres elementos más importantes de la cocina vanguardia y un carro de perros. ¿Un carro de perros qué es? Un carro de hot dogs. Ah, de perros calientes. Sí, 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 de perros calientes. Entonces yo cocinaba en la plancha, en el baño de María y en lo otro, así a lo otro. Yo no dejaba entrar a los clientes. ¿Tenían 23 años? 23 años. Saqué un menú degustación, ese es el cielo de Medellín, y se llenó. El restaurante se llenó por completo. Después de como de 15 días, 20 días, ya teníamos reservas a tres meses. ¿Cómo? Es que se corrió la voz. Pero el menú que preparaste. Era un menú degustación de, en ese momento, de 15 platos, como está hoy. Después lo llevé tanto al extremo que lo llevé hasta un menú de 25 platos y luego lo volví a reducir al menú. Pero no todos los platos son de comer. No todos los platos son de comer. Entonces, bueno, ya de ahí monté ese restaurante y me ofrecieron, los dueños de la empresa de plásticos de Texas, me ofrecieron pagarme la carrera de negocios internacionales y de subsidiarme todo y tan, si yo me dedicaba a los plásticos y cerraba el restaurante. En vez de empujarme a trabajar con ellos, lo que hizo fue me empujó a renunciar y me dediqué a ser cocinero. Entonces, después de haber tenido, digamos, que una vida exitosa... Una seguridad económica. Una seguridad económica y algo de ahorros, que fue lo que había tenido para montar ese restaurante... Que fueron 15 mil dólares. Que fueron los 15 mil dólares que había ahorrado, que de hecho los tenía para dar la cuota inicial de mi apartamento. Entonces me fui a vivir a un apartamento rentado, se los metí al cielo y después me tocó renunciar, porque era o crecer en la empresa de plásticos o renunciar. Entonces renuncié y me quedé dos años sin salario. Eso te iba a decir... Dos años sin salario, trabajando 16 horas en tu restaurante... ¿Y cómo te mantenías? ¿De qué vivías? No, yo lo que hacía era que los ingresos, los gastos básicos de mi vida... ¿Lo cargaba la compañía? Se los cargaba la compañía, el parte del arriendo, algunas otras cosas, pero yo... Como gastos de la compañía... Yo tenía cinco horas en el bolsillo. Pero una pregunta, ¿tú no eras chef graduado? No. ¿Tú hacías solamente por hobby? ¿Cómo... El sueño del cielo, tú dices, bueno, estos son los platos que yo quiero realizar. Es el bonito. ¿Cómo tú diseñas o tú tuviste ayuda para tú decir, mira, este plato, ¿qué es lo diferente del cielo? Uno de los chefs más famosos de Latinoamérica está probando el mojito... ¡Ay! ¿De coco? De coco. De coco de Junior. En República Dominicana de Junior. Exacto. Tú lo vas a meter en el cielo. El mojito de coco, tú lo tienes que poner en el cielo. Y le tienes que poner mojito a Junior. Explícanos eso. ¿Cómo tú diseñas los platos? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo haces la fusión? Bueno, ¿Y qué era lo diferente? Te voy a tener un poquito la historia del principio para ya explicarte lo que hacemos hoy. Yo monto el restaurante, en ese momento renuncio, y como digamos que ya tenía una base de casi ocho años de ser negociador internacional con bananeras, empresas florecultoras, con todo, yo llamo a dos empresas de cocinas y les digo, pues, cotíceme la cocina. Y como yo era el restaurante de moda o el restaurante cool de la ciudad, ellos, pues, ahí mismo, claro que sí, me habían ofrecido. Le dije, listo, cotíceme la cocina. Entonces, me cotizan la cocina. Yo no tenía un peso en la cuenta. Y cojo a los dos, cuando me llaman los dos, y les digo, mira, el otro me está dando crédito. Me está dando seis meses para pagarle, sin cuota inicial. Les dije los dos a lo mismo, lo mismo a los dos. Y uno de los dos dijo que sí. Entonces, le dije, listo, mándame la cocina. Era más un poco más. Entonces, pude tener la cocina. Están cogiendo punta. Hay mucha gente joven, cogiendo tips. Y muchos padres también, que ya aprendieron lecciones. Y me mandan la cocina. Y bueno, ya el devenir del negocio lo fue pagando. Y ya pude tener una cocina. Normal. Luego de eso, yo siempre he tenido una vena emprendedora, que la veo de mi padre. Es de el 90 que él se independizó. Mi padre es abogado de profesión. Financiero de algo de vocación. Y emprendedor de corazón o empresario. Él trabajó como abogado. Y nosotros, a finales de los 80, cuando yo tenía como 6, 7 años, mi padre tenía unos procesos legales en contra de unas compañías que terminaron siendo del narcotráfico, de Pablo Escobar, del cartel de Medellín. Entonces, cuando él inicia esos procesos contra compañías, que resultaban ser compañías fachadas, le matan dos socios para parar los procesos legales y que no destaparan las compañías. Entonces, a nosotros nos toca ir en el 88, en el 88, en 1988, y nos vamos a Londres a vivir dos años. Luego volvemos a vivir a Bogotá. No pudimos volver a Medellín como hasta el 91, 92, que mataron a Pablo Escobar. Y nos toca vivir en el exilio. Cuando él vuelve, dice, yo no voy a volver a ser abogado, entra en la dirección financiera de una empresa muy importante que es hoy una de las grandes financieras del país, y ahí tiene como una formación desde la parte legal y jurídica y una parte financiera. Después se pasa a una compañía banalera a toda la parte comercial y aprende como la parte del derecho, la parte financiera y la parte legal. Entonces, cuando yo, a los 12 años, empiezo a trabajar con él, trabajar era un decir, yo simplemente, un niño de 12 años, me sentaba al frente de él. Yo empiezo a escucharlo y yo durante 6 años lo oigo.